Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. Les saluda María del Maris Aguirre ese año y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hoy nos ubicamos desde las afueras de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Costa Rica, en la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes. Y para ello queremos también que usted nos siga, que nos haga llegar su sintonía, sus sugerencias cada día. Esto nos ayuda a crecer, por supuesto. Hoy vamos a conversar sobre un tema que se las trae, porque lo hacemos tan mecánico, tan automático, respiramos cada día, pero es que este aire que respiramos es vital para nuestra existencia. La existencia también de los animales, de las plantas, pero creemos que va a ser renovable y para toda la vida. Pero este aire puede ir cambiando y lo vamos viendo que va cambiando cada día a raíz también de la contaminación ambiental que vivimos y que se vive también en nuestro planeta. Esta gran contaminación que sin duda está afectando también nuestro aire. Y para conversar de la importancia del aire, de cómo proteger este recurso tan, tan vital, contamos con la presencia del licenciado José Félix Rojas Marín. Él es licenciado en química, docente e investigador. Y don José Félix también trabaja en el laboratorio del análisis ambiental de la Universidad Nacional. Y con don José Félix Rojas vamos a conversar sobre el aire. Y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Es un gusto estar aquí. Yo creo que sería muy oportuno hablar de este tema, Félix, porque decíamos que cuando en la escuela estábamos se nos hablaban de los recursos que se iban a renovar, que nunca se iban a agotar, pero ha cambiado este concepto. Y el aire también es un recurso que hay que protegerlo. ¿Por qué hay que protegerlo, Félix? Bueno, como usted mencionaba, María, el tema aire quizás es uno de los temas que se ha dejado más en el olvido. Si usted lo compara con los temas agua, con el tema de la basura, que es algo más visible, que todos los días vemos basura en las calles, que vemos ríos contaminados, que vemos agua sucia, que no se puede tomar. Pero el tema aire no se visibiliza tanto como estos otros dos. Entonces en los últimos años se ha concentrado más el tema ambiental en el asunto del agua y en el asunto de la basura y los suelos, que si bien también son importantes, se ha ido rezagando el tema de aire en los últimos años. Hasta ahora es que se ha podido empezar a recuperar un poco y darle la importancia que tiene, porque como usted dijo, todos los días respiramos aire. No podemos escoger qué aire respirar. En cambio el agua sí, usted puede escoger no tomar agua en un lugar, tomar agua embotellada, puede buscar un lugar donde no haya basura, irse a otro lado, pero el aire no es tan fácil. Donde usted quiera que se mueva, siempre va a respirar el aire, sean personas ricas, pobres, independientemente del estatus social que usted tenga, todos nos vemos igualmente afectados. Y es un tema también de salud pública. Lo que respiramos va a ingresar a nuestro organismo y dependiendo de lo que traiga ese aire, eso se va a acumular dentro de nuestro sistema respiratorio, va a meterse en nuestro sistema circulatorio y distribuirse en los órganos. Y ahí empezar a tener una serie de afectaciones, tanto a corto como a largo plazo, dependiendo de qué tipo de contaminantes haya, de qué cantidad haya. Y también va a depender un poco del tipo de población expuesta. Todos sabemos de que los niños, los ancianos, son los que se ven mayormente afectados por la contaminación. Qué interesante eso que usted menciona, Félix, porque definitivamente uno podría decir, bueno, voy a escoger este lugar y aquí no voy a respirar, pero no se puede hacer así. Y a veces vemos que comemos en una sodita o en un lugar y hay un gran humarascal, ¿verdad? Pasan esos camiones llenos de humo. O centros de trabajo también, que están las ventanas cerca de paradas de autobuses. Y esto va afectándonos. Si uno no analiza, que este aire va a llegar a todo nuestro organismo. Félix, ¿y cómo está el aire? Y el aire en Costa Rica. Yo quisiera ver cómo es la situación actual. Bueno, la evolución de la calidad del aire en Costa Rica ha sido un poquito lenta. Digamos, los primeros estudios en calidad del aire, los primeros intentos, por decirlo así, se dieron en los años 70, pero fueron mediciones muy puntuales. Como en cualquier tema ambiental, la constancia es algo muy importante. O sea, una medición un día del año a una determinada hora no sirve de nada. Hay que medir constantemente todo el año, todos los días, para saber qué está pasando y para saber qué podría pasar a futuro. Y bueno, ya en los años 90 se formaliza un poco esa situación, ya con algunos laboratorios, bueno, principalmente en la Universidad Nacional, con el PECAIRE, que fue uno de los primeros que llegaron a desarrollar el monitoreo. Pero igual, eran cosas que no se lograban mantener en el tiempo. Al final de cuentas, se monitoreaba un año, seis meses y luego se dejaba, botaba. Lamentablemente, falta de recursos, el poco interés que había en el tiempo en el tema. Pero bueno, ya formalmente, 2003-2004, empezamos a buscar apoyo en las municipalidades, en los gobiernos locales, en otros ministerios, para poder tratar de conformar algún tipo de red de monitoreo que nos permitiera saber cómo estamos, generar ese indicador de presión, para poder determinar después qué vamos a hacer al respecto. Entonces, ahí poco a poco, conforme fue eso avanzando, empezamos con una red pequeñita de monitoreo de calidad del aire, apenas un par de lugares, un par de títulos en San José Centro, era lo que teníamos nada más, y con dos equipos, poco a poco, fuimos tratando de involucrar más actores, captando más recursos, y bueno, ya la red en este momento tiene 15 equipos de monitoreo para un tipo de contaminante, hay 30 sistemas de monitoreo para otro, y ahí poco a poco hemos ido ampliando, para tener una idea de cómo estamos, y bueno, como usted lo pregunta, la calidad del aire, ya tenemos en este momento, más o menos unos 10 años de estar monitoreando algunos sitios, y lo que hemos ido viendo es una evolución, en algunos casos positiva, pero conforme se dan otra serie de factores que convergen, la situación otra vez empieza a ponerse un poquito mal, o sea, empiezan a haber tendencias donde algunos contaminantes que habían bajado, empiezan otra vez a subir, contaminantes como cual, bueno, contaminantes del aire hay montones, es igual que en el caso del agua, podemos medir un montón de cosas en el agua, lo mismo en el aire, entonces lo que se hace normalmente es que se escogen algunos contaminantes representativos, que se llaman contaminantes criterios, o sea, son indicadores de la calidad del aire de un lugar, de una zona, y bueno, entre ellos están las partículas, las partículas es uno de los contaminantes más importantes que hay por la serie de afectaciones, impactos a la salud que tiene, las partículas nos afecta desde el punto de vista no solamente respiratorio, sino también cardiovascular, y está relacionado a varias enfermedades, no solamente al asma, inclusive a ataques cardíacos, hay montones de estudios que relacionan el tema salud con el tema de calidad del aire, específicamente partículas, y además tomar en cuenta que dentro de las partículas pueden haber otra serie de contaminantes dentro, absorbidas en ellas, en la superficie o dentro de ellas, y esos contaminantes son arrastrados hasta los pulmones, y esas partículas entran, se depositan, y esos contaminantes que tienen dentro, se liberan dentro del cuerpo y pueden llegar a acumularse, pueden haber metales pesados, pueden haber compuestos tóxicos del aire, entonces bueno, nosotros tratamos de estudiar eso, no solamente la partícula, cuánta cantidad en el aire, qué concentración, sino también qué otras cosas esas partículas traen, y que pueden estar afectando la salud humana, entonces eso es lo que nos encargamos nosotros en la red, tratar de monitorear esos niveles, cómo se comportan en el tiempo, qué pasa en el invierno, qué pasa en el verano, y tratar de ver qué podría estar pasando a futuro con eso. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación, para luego retomar más de los aspectos, y aprender más de cómo cuidar y proteger nuestro aire, recuerde que somos Vivir Mejor, ya regresamos. ¡Gracias!